Buenos días a todo el mundo, qué bueno estar en la casa del Señor. Usted no sabe lo gozoso que yo estoy. Gracias. Bueno, reciba un saludo de mi pastora María Ayala, de mi iglesia de Baisaida, el Luquillo. A mi mentor Rafael Bermúdez. Gracias por todo lo que has hecho, hermano. Gracias, Quiere, por invitarme a la casa del Señor, que tú eres el pastor, el administrador de esta bella casa. Muchas gracias por darme la oportunidad. Es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia, así que estoy rompiendo el hielo con ustedes. Esto va a marcar un precedente bien bonito, porque es la primera vez que salgo, así que estoy un poquito nerviosito, porque es la primera vez que salgo de la iglesia, pero así empezamos. Uno tiene que empezar sin miedo. Si no saben, iglesia, ustedes tienen un pastor increíble, un pastor que... ¿Quién es? Al igual que Rafael Bermúdez, que es mi mentor, ¿quién estuvo en mi proceso? En mi proceso en silencio. Él estuvo ahí conmigo. Estuvo ahí y tuve el privilegio, ¿verdad? De que el Señor lo puso a utilizarlo en el bautismo. Él fue el que me llevó a las aguas junto a Rafael Bermúdez. Por eso es que estamos aquí. Yo hice un convenio con él, le dije, cuando empecemos, tu casa va a ser la primera que vamos a visitar. Y por eso estamos aquí. Gracias a la pastora, ¿verdad? También a Susía, que hemos compartido en familia. ¡Qué bonito, qué bonito! Y quiero así mismo leer un versículo con ustedes, ¿verdad? Así mismo para disfrutar de la palabra del Señor. Y quiero que todos ustedes me acompañen a buscar esa Biblia, esa palabra tan bonita. Cuando... Estamos ready para leerla, ¿verdad? Amén. Quiero que busquen 2 Corintios 5.17. 2 Corintios 5.17. Cuando tengan ese texto, ese versículo, me dicen amén. Todo el mundo, cuando estemos listos. ¡Qué linda iglesia, pastor! ¡Qué increíble! ¡Qué bonita! Iba entrando por aquí y decía, Señor, esto va a ser un proyectazo bien grande. ¡Qué lindo, eh! Amén. Me dice, cuando estén listos y le damos lectura a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Con el título que voy a predicar es, la nueva criatura. Amén. Soy una nueva criatura en el nombre del Señor. Como todos ustedes que están aquí. Así que, quiero darle las gracias a todos ustedes. Después de tomar asiento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ver a toda esta iglesia! ¡Qué linda! Le quiero dar las gracias. Gracias por los que sin conocerme oraron por mí. Muchas gracias. Estoy por misericordia de Dios predicando su palabra. Significa que, como muchos aquí, también soy un milagro. Significa que Dios nunca estuvo lejos. Siempre estuvo cerca. Yo no lo comprendía, pero sí. Dios siempre estuvo cerca. Así que, yo quiero que levanten las manos todas esas personas que son nuevas criaturas aquí en el Señor. Amén. ¡Qué lindo! Yo voy a mantener la mano arriba por simbología, ¿verdad? Por el símbolo que representa. Pero quiero que sepan que mantener la mano arriba tiene un precio. Mantener la mano arriba tiene un precio bien grande. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Quizás muchos de ustedes no me conocen. Mi nombre es Raymond Ayala. En el mundo artísticamente me conocían como Gary Yarky. He tenido la oportunidad, la misericordia de Dios de recorrer el mundo. Pero tengo que decirle que yo estoy aquí con la mano arriba. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy, hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares. Pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. Porque los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que lo que nosotros sentimos, el mundo no nos puede recompensar. Y por eso me siento de esa manera. Me siento con un gozo increíble. Y quiero decirles que, óyeme, yo vengo de una familia católica. Desde niño. Yo me crié en el catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entré por primera vez a la iglesia, siendo católico, y veo el danzar de la gente, yo quería echarla a correr. Pues no entendía. Vengo del catolicismo, entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manifestación? ¿Esto no es para mí? Quería echarla a correr. Mi esposa me dice, a través, que le mando un saludo a mi esposa. Gracias a ella, conozco, me enseña el camino del Señor. Amén. Ella fue criada en el Evangelio. Dice, mi esposa me invita a la iglesia, ¿qué es lo que me invite? Cuando yo veo este poder, yo me quedo impresionado. Yo dije, wow, Señor, ¿qué es esto? Porque a mí me habían enseñado que la manifestación del Espíritu era todo lo contrario del enemigo. Porque no tenían conocimiento. Entonces, cuando yo llego y veo esto, ¿qué yo pienso? Esto no es de Dios. Y es todo lo contrario. Este es el móvil del Espíritu Santo. Llego y conozco la verdad. ¿Verdad? Pero eso es lo que nos enseña en ocasiones cuando no estamos criados en la verdad. Eso yo quiero decirle a todas las personas, a todos los niños, a todos los jóvenes. Que si tú estás siendo criado en el Evangelio, tú tienes un regalo de Dios. Tú tienes un regalo de Dios. Aprovechalo. Hubo personas como yo que no tuvimos esa oportunidad. Yo no tuve ese privilegio. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Si tú estás aquí y eres criado en el Evangelio, aprovecha la enseñanza que te están dando tus padres. Aprovecha las enseñanzas de la Escritura. Aprovecha todo eso que trae el Evangelio porque por más que va a ser tiempo, tú nunca te vas a olvidar de tu raíz. Siempre vas a estar ahí, enfocado en ella. Y así mismo, quizá mucha gente desconoce, ¿verdad? Yo seguía en esos pasos. Voy así, cantando. A los 19 años me convierto al Señor. Digo, no quiero cantar más. Y eso es para los tiempos empezando. Me convierto de los 19 a los 22 años. Fue mi trayecto en el Evangelio. ¿Y qué me aparta de Dios? No me aparta la música. No me aparta el dinero. No me aparta los sueños de crecer. ¿Sabes qué me apartó de los caminos del Señor? El orgullo. El orgullo. Una pelea. Una pelea. Me separa de los caminos. Porque quería seguir al Señor, pero cuando me ofende, no pude tolerarlo. No pude. No tuve la fuerza. Le preguntaba al Señor, yo no voy a tolerar esto. Todo lo que tú quieras, pero una ofensa no la voy a tolerar. Entro en pelea con la persona. Me aparto. ¿Qué pasa con eso? Entra el sueño de ser cantante otra vez. Porque ya me aparto del camino. Y es mejor no haberlo conocido que conocido. Y apartarse. Me costó volver 20 años. 20 años me costó volver al camino. Pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino, reconocer nuestra debilidad. Porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del Espíritu Santo. La humildad es la raíz de toda justicia. Y el orgullo es la raíz de todo pecado. Eso le puedo dar fe yo. Y en ese viaje, esa travesía que tuve, sigo cantando, sigo creciendo. Lo que yo contaba, mis sueños se están cumpliendo. Yo creí una autosuficiencia. Me creé. Oye, aún sabiendo la verdad y que me aparto, estoy tan apartado que me creo que yo soy autosuficiente de lograr lo que yo quisiera. O sea, mi orgullo sigue creciendo. Mi orgullo. Sigo creciendo, viajo el mundo, gano premios, gano millones de dólares, fama, prestigio, poder, lo que ustedes quieran llamarlo. Entonces un día estoy así, bien fuerte, diciendo, a mí no me para nadie. A mí nadie me detiene, me creía yo. Porque usted sabe que usted puede llegar lejos sin Dios. Yo soy prueba de eso. Yo soy prueba de eso. Dios no hizo a su imagen y semejanza. O sea, nos capacitó, nos dio unos talentos y unas habilidades que tú puedes llegar bien lejos sin Él. Y si no me crees, yo tengo un ejemplo bien claro. La torre de Babel. Yo construí mi torre de Babel. Yo construí una torre que llegaba hasta el cielo. Yo dije, yo voy para encima, a mí no me detiene nadie. Yo estaba como los de Babel. Creando mi torre. Y yo dije, no me para nadie. No me va a parar nadie. Y Dios mirándome así. Hijo mío. Hijo mío. Yo sé lo que yo deposito en ti. Yo sé que a ti no te va a parar nadie porque yo sé lo que yo deposito en ti. Y por eso, en su misericordia, como Él sabía que yo no le tenía ningún temor al hombre y que yo me sentía autosuficiente de lograr lo que fuera, por mi disciplina y mi dedicación y mi determinación. Él me dijo, te voy a enviar un verdugo, que no lo voy a venir nunca. Yo pendiente, yo decía, ni nadie me va a parar. Yo estaba muy seguro de mí. Déjame enviarte. Así como hice con los de la torre de Babel. Y bajamos a destruir sus planes. Yo voy a bajar a destruir los tuyos. Y me envió un verdugo llamado La Salud. Eso no lo vi venir. No he venido eso. Jamás y nunca. Estoy un día en Colombia. Al borde de la muerte. Estoy cantando un sitio. Estoy, mira, en el hospital a borde de la muerte. Un pie aquí y un pie allá. Cuando despierto, el doctor me dice, mira, tú tenías un pie aquí y un pie allá. Y yo no sé cuántas personas estaban al borde de la muerte, pero yo he estado al borde de la muerte varias ocasiones. Y yo les puedo hablar de la experiencia, de lo que ves el ángel de la muerte, de sentirlo ahí. A mí me tirotearon cuando joven. Me dieron muchos impactos de balas. Estoy vivo de milagro. Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito. Me protegió de la muerte. O sea, que te tiran con AK, rifles 47, para encima de ti. Una bala solamente. Entonces, Dios no estuvo lejos. Dios siempre estuvo cerca. Hace mismo un sinnúmero de veces he visto amigos míos ahí morirse. No en los tiroteos. Ayudarlos, recogerlos, llevarlos al hospital. Yo sé lo que es la muerte. Y yo sé lo que es estar en una camilla, en un hospital, en el borde de la muerte también. Y en el borde de la muerte yo le digo al Señor, Señor, por favor, dame la oportunidad. Si tú me revives, Señor, y me ayudas, y no me dejas morir, te voy a servir. Dios, en su misericordia, me da la oportunidad de levantarme. Así mismo vengo en un septiembre 9 del 2016. Recuerdo y me entrego al Señor en la iglesia de mi hermano y mi mentor Rafael Bermúdez. Dije, tengo que cumplir la palabra que di. Pero la lucha seguía, porque Dios sabía que tenía que seguir cambiando. Eso no fue de la noche a la mañana. Tuve que luchar con la hipertensión, con el azúcar. Tuve noches de insomnio. Muchas noches, llorando solo de madrugada. Pidiendo a Dios que me ayudara a dormir. Yo sé lo que es tener el corazón a millones y el azúcar por abajo que tú dices, me voy a morir aquí. No sabía cómo ver con la situación. Porque era nueva para mí. Podía tener, miren bien, dinero, fama, millones, todo lo que un hombre puede desear. Y no era feliz. ¿Por qué? Aprendí un tesoro. Que es bien valioso, que lo tenemos de gratis. Se llama la salud. De gracia por su salud. Si usted está sano, de gracia todos los días porque usted está sano. ¿Verdad? Si está pasando una prueba, usted sabe que también el nombre del Señor puede ser sano. El Espíritu Santo hace milagros. Pero así mismo sigo batallando con eso. Y yo le decía, Señor, dame la oportunidad. Y así mismo sigo batallando con la enfermedad de la hipertensión, el azúcar. No sabía qué hacer la hipertensión. Y yo dije, como Dios doblegó mi orgullo. Es que si no lo hacía de esa manera y me ponía ese aguijón, no iba a mirarlo. No iba a prestarle la atención. Porque Él me dijo, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender de aprender de mí. Tienes que desaprender para aprender. Y eso fue lo que yo hice. Dios doblegó mi orgullo, así como lo doblegó en la Torre de Babel. Y quiero decirte que ellos llegaron lejos sin Dios, pero sin Dios el propósito es un éxito con sabor a fracaso. A la larga, si nos ponemos nuestros propios sueños y Dios no está en la ecuación, vamos a fracasar. Teniendo éxito no significa que serás feliz. Puede ser próspero materialmente. Eso no significa que serás bendecido espiritualmente. Muy diferente a la bendición que trae Dios, porque Dios no trae tristeza con sus bendiciones. La bendición de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Prohebio 10.22 Pero eso no tiene sentido si no sacrificas lo que más amas para seguir a Cristo. ¿Por qué se los digo? Porque el Dios mío no era la música, no era el dinero, no era la fama. El Dios mío era mi carrera. Mi carrera era mi Dios. Y yo era tan sincero con Dios que yo le decía a Dios en mis oraciones, yo amo algo más que tú. Yo amo mi carrera más que tú, Señor. Y Dios sabía el reto que me esperaba. ¿Por qué? Porque mi carrera me trae todo lo demás. Poder, dinero, fama, lujo, lo que tú quieras. Es mi carrera la raíz. Y tenía una pelea con dejar lo que más amaba para venir al reino. Pero para seguir al Señor te toca sacrificar lo que más tú amas para obtener la bendición. Amén. La vida de los elegidos es una vida de sacrificio porque para ser del reino y seguir a Cristo tienes que renunciar a eso que más tú amas, que sabes que te aleja de Él. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima del amor de Dios que uno le debe tener. Nada, el amor de Dios va por encima, ese primer mandamiento si lo tomamos en serio es la raíz de nuestro evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, toda tu corazón y toda tu alma. Eso no es negociable. Y yo les puedo decir que una vida transformada vale más que cualquier carrera. Yo no sé que en tu vida, que tú estés pasando ahora mismo, que te toca sacrificar. Los que estamos aquí, los que somos del reino, nos tocó sacrificar a Dios. Por eso estamos aquí. ¿Verdad? Nos tocó sacrificar. Si nuestro Señor se sacrificó, hizo el mayor precio, ¿qué más nosotros? Entonces a mí me tocó sacrificar esa carrera, lo que más yo amaba. Y a lo mejor tú puedes estar sentado ahí sin conocer al Señor, como yo estaba muchas veces. Y cuando me predicaban y venía esa parte, yo entraba en silencio y decía, wow, eso es para mí. A lo mejor en silencio yo, puedes estar ahí sin conocer al Señor y estás pasando. ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué es tu Dios? Dios es una pareja, es un trabajo, es una relación, es un amigo, es tu familia. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo puse mi familia por encima de Dios. Yo dije, yo voy a hacer lo que sea por darle de todo a mi familia. La familia está por encima ahí. Y Dios demanda que tú ames a tu familia, pero el amor tiene su lugar. El amor, cada amor tiene su lugar. El amor principal, que no es negociable, es el amor a Cristo. Y tú sabes de qué te hablo. Una vida transformada a mí me ayudó muchísimo. Porque me ayudó a tener una mente bíblica. Bíblica que me salvó de la ansiedad y la depresión. Esos monstruos silenciosos. Que yo me sentaba ahí. Yo podía estar hablando con la gente y no sabían el huracán que yo sentía por dentro. La sonrisa que a veces tú ves y no sabes el huracán que hay dentro de una persona. Inclusive, a lo mejor puede haber gente aquí, porque yo estuve así sentado. Y quería escuchar una palabra de aliento. Que me hablaran. Y lo más que te recomiendo es, si tú estás así, en ese silencio sufriendo, es que tienes un amigo que siempre va a esperar que hables con él. Que se llama Jesús. Habla con tus mejores amigos. Habla. Discútenlo. Busca ayuda profesional también. Claro que sí. Un psicólogo te ayuda. No hay problema. Es que tú tienes que entender que por más que estén la gente de la salud para nuestro servicio, nunca van a reemplazar el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero si existen es por algo. Tienen su propósito y ayudan mucho. ¿Ok? No te olvides de eso. Siempre son de ayuda. A mí me ayudaron muchísimo. Pero lo voy a hacer porque en mi testimonio yo estuve en silencio. Y estos versículos en silencio, cuando yo estaba sentado, me ayudaron tanto. A tener una mente bíblica. A cortar el patrón de pensamiento y enfocarme en tener una mente como Cristo. Y dice, por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4, 6, 7. En Cristo Jesús vas a obtener el orden que estás buscando. El orden mental que vas al corazón y lo aplicas en práctica. ¿Ok? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, que Él nos guarda en completa paz aquel que se esfuerza, aquel que se levanta a pensar en Él. ¿Ok? Es un trabajo en equipo. No es que Él va a venir solo y lo va a hacer. No, tú tienes que tener una disposición. Tú estás dispuesto, Él te va a ayudar. Tienes que abrir el corazón. Si te encierra, muy difícil que le entre. Si te abre, te va a guardar en completa paz. Eso está ahí escrito. No soy yo. Eso es una promesa. Y una que me encanta. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto me encantaba muchísimo porque cuando estaba pasando un huracán en mi vida, yo decía, Señor, algo bueno viene. No sé qué está pasando, no lo entiendo ahora, pero tu palabra dice que esto es para bien. Tú me estás diciendo que esto que está pasando, que no entiendo, me va a enseñar a mí algo que me va a llevar a nuevos niveles. Y así mismo es, cada vez que tú tienes un celular que te dicen upgrade. El upgrade, ese es el upgrade que nos envía el Señor. Para que tú te dejes un upgrade. Así mismo es, así yo lo veía. Yo me daba un upgrade. No lo podía entender, pero después decía, Señor, ya entiendo por qué esto pasó. Me siento más fuerte que ayer, me siento más estable, me siento como el guerrero que tú has creado. Porque algo que tiene Dios es que Dios no crea mediocre. Si tú eras un hijo de Dios, Dios te hizo un hijo de la luz. Amén. Y me dice, hermanos míos también, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces yo decía, yo leía todas estas cosas y yo decía, Señor, ¿cómo es que yo voy a tener gozo cuando yo lo que tengo es ganas de morirme ahora mismo? ¿Cómo yo puedo obtener gozo? Yo no entiendo esto, para mí era muy difícil descifrar ese código. Porque yo pasando lo peor en mi vida, yo decía, se supone que yo esté bien feliz porque yo tengo todo lo que un hombre puede desear. Pero no soy feliz. ¿Por qué me siento con esta ansiedad? ¿Por qué me siento con estos pensamientos? ¿Qué es esto que no me puede llenar? Y me decía, te tengo que seguir quebrantando, hijo mío. Te tengo que seguir pasando por el fuego para hacerte nuevo. Para que tú entiendas que tienes que renacer, que tienes que ver una obra completa en ti. Porque vienen los caminos, pero estaba en la lucha. Estaba en la lucha de cederlo. No quería sacrificar lo que me bajaba. Entonces es un proceso. Si tú estás aquí, viniste aquí, estás pasando por eso. Estás en el proceso. Si estás escuchando la palabra, Dios te está diciendo, estamos en el proceso, hijo, hija mía. En el proceso de dejar lo más que tú amas por mí. Yo me acuerdo cuando venía la parábola del sembrador. Que primero tiraron la semilla y no siguió el camino. La segunda, lo tiran en tierra que no tuvo raíces. Cuando venía la tercera, la del sembrador. Cayó en tierra fuerte, pero los afanes de la vida arroparon las semillas. Cuando venía a esa parte decía, señores, eso soy yo. Me encanta tu palabra, me encanta lo que dices, pero no lo puedo dejar. Me encanta. Qué bonita es la palabra. Qué edificante. Salía por ahí y se me olvidaba. O sea que tenemos que poner en práctica lo que dice la escritura. Yo le estaba diciendo a mis hermanos hace poco, hay algo más importante, hay algo mejor que leer la palabra. Usted va a decir, ¿qué? Dime qué es. ¿Tú sabes que es más importante que leer la escritura? Leerla y aplicarla. Leerla y aplicarla, ponerla en práctica. Eso sí es de valiente. Pues podemos leer la escritura, de nada nos vale. Tenemos conocimiento y qué pasó con la práctica. Ahí es donde se paran los niños de los hombres. Cuando ponemos en práctica la palabra. Eso hace todo el cambio. Y yo les digo que a través de mis tribulaciones Dios me enseñó lo que es depender de Él a través de la paciencia. Porque hay problemas que no los puedes resolver con tus propias manos. Aprendes que hay problemas y situaciones que son más grandes que tus habilidades, tus conexiones, tus influencias, tu dinero, tu poder. Que sólo Dios tiene el poder de resolver. La fe no es la ausencia de dudas. Es el coraje de seguir adelante a pesar de ellas. Fe es creer incluso cuando no puedes ver el final de la historia. Todo dolor tiene sentido, tiene un porqué y es enfocarnos en las cosas que realmente importan. Es acercarte y encontrarte en Dios de una manera tan profunda que nada más tiene sentido sin Él. ¿Ustedes saben qué me trajo a Él? El poder de la palabra. El poder de la palabra es lo que transforma, es lo que cambia. Las adoraciones nos ayudan, nos ayudan los testimonios. El testimonio asombra. Claro que yo te voy a dar mi testimonio. Pero lo que transforma es la palabra. La escritura es donde está la verdad. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir la injusticia. Yo tenía un desorden en mi interior y la palabra de Dios fue la que me dio el orden que necesitaba. En el poder de la palabra aprendí el sentido de la obediencia. Cuando leí, esto fue bien chocante para mí, increíble. Cuando yo leí Hebreos 5.8, que dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las causas que sufrió. Entonces, cuando yo estoy meditando en esto, yo digo, ¿cómo es que si Jesús, el centro del universo, el perfecto, el verbo de Dios, Dios en la tierra, sin pecado, tuvo que aprender obediencia? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nos tenemos que someter nosotros a la voluntad de Dios? Si Jesús, siendo perfecto, el hijo de Dios, aprendió obediencia, ¿cuánto más me toca a mí? Pero a través del sufrimiento, aprendió muchas cosas Jesús. Aprendió muchas cosas y sabía que al final iba a tener una gran recompensa. Y significa que cuando usted está en su prueba y usted se somete a la obediencia, lo que usted está pidiendo va a llegar, pero depende de su obediencia. Así mismo es. Las cosas a mí no me llegaron porque yo era ni que daddy yankee, ni que yo tenía dinero, ni que fama, todo lo que yo pedía al Señor. Él me dijo, no, 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 papito, aquí tú no eres más que nadie. Dobla rodillas, vete para el monte, ayunas, horas, dale duro para adentro. Dale duro para adentro, dale, que aquí tú no eres más que nadie. Te toca, papá. Te toca hacer vigilia, te toca ir de madrugada, te toca ayunar, te toca leer palabras. Te toca. Como todo ser humano le ha tocado y como me tocó a mí. ¿Ok? Pero todo eso que parece una carga al principio, tiene un final excelente. Tiene un final que no tiene precio. ¿Ok? Así mismo, me ayudó mucho escuchar la palabra y aprender de estas personas en la Biblia, de estos héroes. Como no escuchó su voz y salvó a su familia, se salvó a él y a la humanidad. Abraham escuchó su voz. Dios se apartó de una tierra idólatra y obtuvo una descendencia que ni el número de estrellas se comparan a ella. Y todos gozamos hoy en día de una divina gracia. Gracias a ese gran paso de fe. José lo escuchó como usted y yo. Siguió sus instrucciones y se convirtió en el primer ministro de Egipto. Salvando a toda una nación y a su familia de la hombruna. Y aquí, tengo que hacer una pausa porque José es un candidato a meditar en él increíble. Yo tuve un problema similar al de José. ¿Ves? Yo tuve mis hichos con mis hermanos. ¿Ves? Y algo que nos enseña José es el perdón. Que palabra tan poderosa y que nos edifica. El perdón. Que bonito que yo pude reunirme con mis hermanos. Nos pedimos perdón. Y hoy por día a los tres le servimos al Señor. Pero nos toca nuevamente. ¿Qué? Les hablé del orgullo. Romper el orgullo. ¿Ves? Y de qué estuve hablando del tema de hoy. La nueva criatura. Si tú eres una nueva criatura, de la mejor manera que nos parecemos a Jesús. Es perdonando. No hay de otra. Pidiendo perdón o perdonando. Es cuando más nos parecemos a Jesucristo. Porque a través de Él, nosotros fuimos perdonados. Y tenemos una gracia que no nos merecemos. Pero es gracias a Él. Así que considera bien el perdón como parte de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios demanda. Porque esto es algo que no es negociable. Si tú quieres ser del reino, el perdón tiene que ser parte de tu estilo de vida. El que no perdona ni trata con amor a su prójimo, no se vista que no va. No se vista que no va. Y te estoy diciendo, te entiendo. No te estoy juzgando. Al contrario. Para mí era muy difícil. Para mí era algo, un reto todo el tiempo. Porque yo decía, ¿qué dirán? Mi orgullo me decía, lo hago, no lo hago. Todo era una lucha. Sin embargo, cuando lo conviertes en una práctica, Dios te dice, ¿ves por qué tenías que perdonar? ¿Qué feliz te sientes? ¿Qué paz tienes en tu interior? Eso es lo que yo quería que tú entendieras. Que tú caminaras libre. Y fueras feliz. Eso es todo. Entonces, yo aprendí a que las palabras agradables son como un panal de miel, dulces, alarma y medicina para el cuerpo. Prohebio 16.24. Si usted tiene algún problema de salud, las palabras son medicina para su cuerpo. No se olvide. Lo que usted hable todos los días y las palabras de afirmación que usted tenga para usted y para los demás van a ser un gran cambio en su vida. Esas palabras de afirmación, dando gracias al Señor. Una mente agradecida va siempre en contra de una mente con ansiedad. Una mente agradecida se levanta todos los días dando gracias por lo que tiene, dando gracias por la salud, gracias por lo que respiro, gracias por mi comida, gracias por mi familia. Gracias, Señor, por hacerme talentoso, por hacerme creativo. Gracias, Señor, por darme vida. Gracias por mi hermano. Gracias por la iglesia. Gracias por mi pastor. Gracias por mis hermanos. Hermano, dar gracias todos los días te quita de la ansiedad. Y vives una vida libre, feliz. ¿Ok?